Regalo el tema principal de la nueva 3S Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no te me alcance Lo lograría para que me ames Y los 14 de febrero meten mis flores Un detalle cero valores Y no te olvides de mi amor Este lunes versus la nueva teleserie de TVN